El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Salmo 47. Recordamos Señor tu gran amor. Recordamos Señor tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos Señor tu gran amor. El monte Sion en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos Señor tu gran amor. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Recordamos Señor tu gran amor. Recordamos Señor tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre Señor y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos Señor tu gran amor.